Se solicitó al colegio de bachilleres respecto al concurso de oposición para la promoción a funciones de dirección en educación media superior, ciclo escolar 2018-2019, la lista de prelación desglosada por nombre completo de aspirante, puntuación total obtenida, resultado alcanzado y plantel asignado. La información solicitada en este caso es un medio útil para conocer si el personal a cargo de la educación pública a nivel medio superior cuenta con las aptitudes y capacidades para el desarrollo de las actividades directivas respectivas, para tener certeza de que se están realizando acciones a favor de la calidad de la educación. La generación de conocimiento y la capacidad para innovar en los ámbitos social, económico y cultural solo será posible con educación de calidad. Ante ello, la información pública es un elemento importante para construir indicadores y establecer metas, para que el proceso de retroalimentación y para actualizar los lineamientos que guíen el seguimiento y el desempeño de las instituciones educativas y su personal directivo. Proponemos respetuosamente este pleno, revocar la respuesta del colegio de bachilleres e instruirle para que proporciona la parte solicitante, la lista de prelación completa del concurso de oposición para la promoción a funciones de dirección en educación media superior, ciclo escolar 2018-2019.